Bueno, estamos con otro de los refuerzos de Tricolores, contanos Antonio sensaciones de recalar en Tricolores en un club en el que por lo menos el técnico lo conoce. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, eso es otra experiencia, otro proyecto junto con Julián y el resto de cuerpos técnicos, bueno, los chicos nuevos, compañeros, que hoy me toca conocer a varios, otros ya conozco por otros equipos, pero muy contento de estar en Tricolores y bueno, este año poder llegar al objetivo. Bien, volvés a la liga después de una experiencia por España, nos querés contar un poco de lo que fue esa situación que a algunos liguistas a veces también les toca vivir. Sí, bueno, el que la pudo vivir es hermosa, ya sabe, el que no, la verdad que es una experiencia muy linda, tanto como jugador, como persona. Estuve en España jugando un año muy lindo y nada, después la experiencia de vida, volvemos a nuestros pagos y bueno, nos toca hoy usar la camiseta de Tricolores. Bien, estuviste en España pero volvés a la liga, ¿qué es lo que tiene este lugar que por ahí no encontrás en otros lados? Bueno, fue muy particular no quedarme en otro país por diferentes factores, pero bueno, el fútbol argentino y la liga argentina es algo que no se ve en ningún lado, es otro fútbol, es algo que sí, hay que vivirlo para poder explicarlo. Bien, por último hablaba recién de un objetivo, imagino que es el ascenso, pero contanos cómo se llega a eso, son varios chicos que se mantuvieron, algunos que llegaron, pero imagino que ensamblar todo ese equipo también va a ser un trabajo para ustedes. Sí, nosotros vamos a trabajar muchísimo, tenemos una meta y un objetivo que es el ascenso con este nuevo club que nos toca vestir, obviamente con mucho sacrificio, mucho compañerismo, mucho juego en equipo, se logra ese gran objetivo. Estuvimos cerca en otros clubes, pero bueno, hoy nos toca esta camiseta y vamos a hacer todo lo posible para llegar al objetivo. Gracias. Gracias.